Bienvenidos a Noticias 24-7, de inmediato pasamos a las informaciones. El precandidato, comisionado, residente y senador del PPD, Ángel Rosa, viajará hoy a la capital federal para presentar propuestas que logren que el borrador republicano, que busca crear una junta de control fiscal, incluya un paquete de medidas que impulsa la economía de la isla. El senador y precandidato al cargo, comisionado, residente de Puerto Rico en Washington por el PPD, enfatizó en que el plan republicano del Congreso no incluye nada que promueva un desarrollo económico para la isla. La idea de que la crisis fiscal se resuelve única y exclusivamente balanceando la chequera es una idea equivocada. La crisis fiscal, entre otras cosas, es el resultado del problema económico. Y hasta que no resolvamos el problema económico, lo único que va a pasar con el problema fiscal es que se va a empeorar. Destacó propuestas que recordará ante congresistas del Comité de Recursos Naturales. Es el estímulo al trabajo a través del Código de Rentas Internas Federal, el famoso incentivo al trabajo. El alivio a la retención del impuesto FICA, el Federal Insurance Contributions Act. El issue de que si la crisis en Puerto Rico es o no tan severa como se quiere proyectar, se basa precisamente en la ausencia de estados financieros auditados. Enrique Meléndez, quien está identificado con el Partido Republicano, lamentó que la administración del gobernador García Padilla no utiliza a los afiliados a ese partido para servir de intermediarios en el Congreso. Y hemos estado cabilleando. Sabíamos que esto venía, de hecho yo estuve todo el 2015, desde temprano en el año 2015, advirtiendo que este momento iba a llegar. ¿Y sabes qué me decían aquí? Que no, que eso era mentira. Y hoy es que estamos hablando de lo que yo decía que estábamos a hablar en el 2015, temprano en el 2015. Lo triste del caso es que todavía ni una sola llamada de la oficina del gobernador, ni de nadie de su equipo de trabajo, para pedir ningún tipo de colaboración en ningún asunto. Pasando a otras notas, el alcalde de Eloisa, Eddie Manso, anunció hoy el inicio de la campaña de limpieza en la comunidad de Parcelas Suárez. Esto como parte de los esfuerzos para atender esta zona que ha sido sumamente afectada por la erosión costera. Durante la jornada personal del Departamento de Recursos Naturales y del municipio, removieron palmas y árboles a orillas de la playa que fueron abatidos por el fuerte oleaje que ha sufrido el área recreativa. La limpieza se realiza con el fin de evitar accidentes en esta zona. En el tiempo se aproximan aguaceros por el paso de una vaguada. Nuestra meteoróloga Suheili López Belén nos dice más. Suheili. Saludos amigos, muchas gracias. Iniciamos una semana bastante húmeda. Tenemos una vaguada en altos niveles de la atmósfera que va a estar provocando aguaceros durante los próximos días. De hecho, esta tarde estuvo bastante lluviosa para sectores al norte de la cordillera central. Vamos a mirar la animación de viento. El viento va a comenzar a disminuir en velocidad. Nos sopla del este, este, sureste. Esto va a permitir que esos aguaceros que se desarrollen se encuentren casi estacionarios y podría resultar en problemas de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos en zonas localizadas. Así que mucha precaución. Miramos el viento en la alta atmósfera. Vemos esa curvatura en el viento. Esa vaguada que va a estar transportándose hacia través de nuestra zona local. El martes 60% es la posibilidad de lluvia. Miércoles 54, ya es el jueves, mejora. Pero a inicios de la semana que viene nos prepararemos para otro evento de lluvia. Tenemos olas hasta 5 pies de altura en el Atlántico, la costa norte, con riesgo moderado de corrientes submarinas. En la calidad del aire alto, los niveles de polen de árbol tienden a provocar alergias a personas susceptibles. Y recuerden que este sábado es la actividad del avión Caso Huracanes desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el aeropuerto Mercedita, en Ponce. También les recuerdo a aquellos estudiantes de Escuela Superior que desean participar de la competencia de dar el informe del tiempo, tienen hasta mañana martes para enviar sus solicitudes. Así que no pierdan esta excelente oportunidad. Les informó su meteoróloga Suheili López Belén.